podcast 310 curso de español en formato podcast estamos en el nivel b2 ya hemos hecho nivel a 1 nivel a 2 b1 y ahora ya estamos en el b2 si no conoces el podcast o eres nuevo pues puedes irte hacia atrás a los episodios anteriores y ahí vas a encontrar todo el material de los niveles a 1 a 2 y b1 hoy seguimos con la segunda parte del tema participio participio 2 en esta segunda lección sobre el participio vamos a centrar la atención en el participio usado como adjetivo y vamos a repasar las diferencias entre los verbos ser y estar si tienes interés en los materiales escritos de cada lección hay un documento de pdf si tienes interés encuentras el enlace el link lo encuentras en la descripción de cada uno de los episodios y también por supuesto en mi página web www.spanishmitmaria.de bueno pues vamos allá vamos al lío tenemos hoy vamos a hablar de vamos a ver el uso como adjetivo del participio entonces nosotros hemos visto el uso del participio con el verbo haber en las formas compuestas en este caso es no cambia el participio se mantiene siempre igual por ejemplo si yo digo marta ha abierto la ventana pero también puedo usar una vez que he usado esta forma después puedo expresar la situación posterior es decir si marta ha abierto la ventana después la ventana está abierta y entonces aquí lo que yo expreso es la situación en este caso usamos el verbo estar y usamos un adjetivo usamos el participio como adjetivo como lo estamos usando como adjetivo es cambiante es decir lo tengo que coordinar con el sustantivo masculino femenino singular o plural Marta hat das fenster geöffnet und das fenster ist jetzt offen esa es el sustant un sustant ist veränderlich vale venga vamos con otra vamos a hacer juntos unos cuantos yo he colgado los cuadros en el pasillo yo he colgado los cuadros en el pasillo entonces los cuadros que pasa con los cuadros como están los cuadros ahora los cuadros están colgados en el pasillo colgados masculino y plural ya se refiere a los cuadros vosotros habéis solucionado el problema entonces el problema ahora que pasa con el problema ahora el problema ahora sustant el problema ahora está solucionado está solucionado en la otra lección ya hablamos del género del problema vale venga pues no insisto más otra más hemos reservado las entradas entonces ahora las entradas están reservadas ya se sin reserviat y habe die reserviat und die sind jetzt reserviat están reservadas la vecina había cerrado la puerta cuidado aquí ya estamos en el pasado la vecina había cerrado la puerta o sea que la puerta la puerta estaba cerrada estaba cerrada si ya te es zugema und die tüa va zu das tanto otra más María había usado la mochila muchos años la mochila la mochila estaba muy usada María la había usado y la mochila estaba muy usada han prohibido fumar en los bares está prohibido fumar en los bares lo han prohibido y ahora está prohibido han expuesto los cuadros en un museo los cuadros están expuestos en un museo hemos preparado la cena ahora la cena está preparada Elías ha arreglado la lavadora la lavadora está arreglada en esta lección yo quería con vosotros repasar también los usos de ser y estar porque es un tema que aunque es un tema que se aprende al principio del aprendizaje del español en los primeros niveles pero es un tema que nos acompaña y que nos va a acompañar siempre porque siempre crea dificultades al estudiante extranjero entonces bueno en el documento tenéis un repaso de los casos en los que usamos ser y estar no os lo voy a repetir porque ya lo tenéis en muchas lecciones anteriores lo podéis volver a mirar si tenéis el documento lo podéis repasar en qué casos usamos ser y estar pero había un caso especial que era cuando con un adjetivo cuando expresamos una 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 calidad de algo una propiedad de algo un adjetivo eigenshaft entonces junto con un adjetivo a veces usamos ser y a veces usamos estar y la diferencia era un poco pues ser es cuando es algo que es duradero que es permanente y estar es algo pasajero es como algo que no es siempre así que puede cambiar cuando yo digo que tus hijos son muy altos pues es que son muy altos y están muy altos es que han crecido mucho últimamente ¿no? cuando yo digo tu padre es muy serio pues es que es muy serio siempre ¿no? de carácter es una persona seria pero si digo que está muy serio está muy serio hoy es que hoy está serio por alguna circunstancia bueno esto lo tenéis también en muchos sitios os recuerdo que bien y mal nunca se usan con ser ya nunca se dice ser bien ser mal nunca ya bien y mal lo puedo utilizar con estar pero no con ser ya porque son adverbios ¿vale? y hay casos en los que tenemos que diferenciar el significado de un adjetivo con ser y un adjetivo con estar por ejemplo no es lo mismo decir ser rico a estar rico ¿no? ser rico es pues reich sein ¿no? sus abuelos son ricos pero la comida está rica quiere decir que la comida sea leca ¿no? hay diferencias que también las hemos visto ya en otros capítulos ¿no? por ejemplo entre ser listo y estar listo ¿no? ser listo es ¿qué significa ser listo? schlau ¿no? schlau sein y estar listo es fertig bereit sein bueno hay más diferencias las tenéis os lo he vuelto a poner en el documento pero lo tenéis en otras lecciones ya anteriores de repaso vale entonces lo que vamos a hacer es hacer una parte del ejercicio final en el que tenéis que utilizar ser o estar y tenéis que tener cuidado con el tiempo y el modo ¿ya? puede ser que aparezca en cualquier tiempo verbal y en cualquier modo en indicativo o en subjuntivo ¿ya? o sea que tenéis que pensar si usáis ser o estar y en qué y en qué tiempo y en qué modo ¿sí? bueno vamos a hacer algunos para practicar porque no voy a repetir toda la teoría porque ya la he repetido en muchas otras lecciones vamos con la primera comprueba si todas las luces pum 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 apagadas comprueba si todas las luces pum 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 si todas las luces están apagadas no estar y en presente si todas las luces están apagadas creo que Roberto que Roberto el hombre calvo con la camisa de flores creo que Roberto es el hombre calvo con la camisa de flores es y en presente ¿de quién, pum pum pum, todas esas maletas? ¿de quién, pum pum pum, todas esas maletas? ¿de quién son todas esas maletas? verbo ser, tercera persona, del plural, del indicativo es posible que el país, pum pum pum, en una situación económica muy crítica es posible que el país esté presente de su juntivo de estar, esté en una situación económica muy crítica las matemáticas no, pum pum pum, lo mío las matemáticas no, pum pum pum, lo mío las matemáticas no son lo mío no son lo mío ¿a cuántos, pum pum pum, hoy? ¿a cuántos estamos hoy? con el verbo estar no me gusta que en invierno a las seis de la tarde ya, pum pum pum, de noche no me gusta que en invierno a las seis de la tarde ya sea, ya sea, de noche verbo ser, en el presente de su juntivo otra más cuando Ana preguntó por la cuenta el camarero le dijo que ya, pum pum pum, pagada cuando Ana preguntó por la cuenta el camarero le dijo que ya, pum pum pum, pagada verbo estar en imperfecto de indicativo ¿sí? bueno tenéis más que podéis que podéis completar en el documento de PDF ¿vale? muy bien pues hasta aquí terminamos con el participio con este repaso estas dos lecciones de repaso del participio nos queda una tercera forma impersonal que es el infinitivo y eso ese lo veremos dentro de unas de unas lecciones ¿no? las tres formas impersonales son el gerundio el participio y el infinitivo ¿de acuerdo? bueno pues aquí lo dejamos espero que que lo paséis muy bien esta semana que disfrutéis que aprendáis español y que todo os vaya muy bien hasta la próxima semana adiós gracias gracias Gracias.